¡Uoohoo! ¡Lágrimas lágrimas, ¡mágica! Mil aventuras en un mundo lógico ¡Buenos negros! ¡Buenos negros! ¡Buenos negros! Invasión en la fábrica de sabores ¡Qué divertido! ¡Oh, cuidado! ¡Qué miedo! Son demasiadas frutas y esa bicicleta solo tiene una rueda Para ser un bebé más fuerte que un león Escucha los consejos del payaso comilón Si te entran las ganas de comer golosinas Prueba una manzana o una mandarina Cuida de tus dientes, cuida de tu barriga Come siempre fruta, al día cinco piezas Fresa, pera, piña, plátano y cereza Son caramelos de la naturaleza ¡Pero si te has comido todos! Estoy agotada No pienso levantarme de mi cunita hasta dentro de una semana ¡Uy! ¿Qué le pasa al molino? Nancy, por favor, ¿podrías acercarte un momento a ver qué pasa? Es muy raro Iría yo, pero estoy muy cansada ¡Ya vuelo! ¡Ya vuelo! ¡Uy! ¡Casi! ¡Ey, mira! ¡El molino hace cosas raras! Seguramente la presión eólica es demasiado... No, no, es por el nivel de azúcar No es verdad Sí que lo es, te lo voy a demostrar Hola, Nancy ¿Nos haces una foto, porfa? ¡Tutti fruti! ¡Qué traviesas esas jellies! Tengo una idea Un caza mariposas Así podrás cazarlas todas y llevarlas hasta los árboles frutales Creo que necesito una siesta ¿Lo ves? Asunto resuelto Solo tenías que confiar un poco en mí El molino funciona con normalidad Yo creo que no Mira el radar Está detectando elementos extraños ¡Pom! ¿Qué has tocado esta vez? Yo no he hecho nada Déjame verlo Seguro que lo puedo arreglar No te preocupes, Nancy Tendremos que recurrir al truco de la mermelada A las jellies les chifla la mermelada Abre este bote y todas se meterán dentro Aloha Tompa Tom-Dom Nancy, ¿nos ayudas a hacer un ramo de flores? ¡Corre! ¡Socorro! ¿Lo ves, Angie? El radar vuelve a funcionar Pero el aire descontaminante de la puerta está bajando mucho No sé qué ha podido pasar Sí, ya decía yo ¡Anímate, Nancy! Gracias a ti he podido descansar Y ahora podemos hacer un plan Para ir a por las jellies ¡Alipa roja! ¡Las jellies han entrado en la fábrica de sabores! ¡Oh, no! ¿Qué vamos a hacer ahora? ¡Nancy, ¿dónde vas? ¿Pero qué es todo esto? ¡Portaos bien! ¡Ven! ¡Nancy! ¿Nana? Las jellies se van atraídas por la música ¡Es increíble! ¡Qué buena idea, Nancy! ¡Guau! ¡Yujú! ¡Bravo! ¡La habéis conseguido! ¡Muy bien, Nana! Gracias, Nancy ¡Sois las mejores! Te lo dije, podía arreglarlo ¡Pum! Al final tenías razón ¡Lo has conseguido! ¡Eres el mejor! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bebé de los colones! ¡Lágrimas mágicas! ¡Mil aventuras en un mundo mágico! ¡No hay que amistar! ¡Bebé de los colones! ¡Fruti, fruti! La Colonia Macedonia No, más uva no Este perfume tiene que tener todas las frutas Déjenme ver Fresa no Plátano ya tiene ¡Sí, naranja! ¡Quiero más naranja! ¡Confía en mí! Soy la que mejores perfumes hace de Bahía Tutti Frutti ¡Oh, no, Nancy! ¡Qué patosa eres! ¿Por dónde iba? A ver... ¡Es perfecta! Huele a todas las frutas La llamaré... La Colonia Macedonia No, no Es solo para bebés ¡Qué huele tan bien! ¿Qué es? Lo quiero Es la Colonia Macedonia Un perfume que he hecho yo solita ¡Que huele tan bien! Mi Colonia Macedonia Quiero probarla ¿Me das un poco? ¡Eh! Yo estaba primero ¡A mí primero! ¡No, a mí! Es que... No tengo más ¿Qué? ¡No! ¡Con lo bien que huele! Yo quiero oler bien ¡No me vayas! ¡Que se va el olor! ¡Ah! ¿Por ahí? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Nancy! ¡Tienes que ayudarme a escapar! ¡Por favor! Siento no haberte dado colonia. La próxima que haga es solo para ti. ¡Claro, Nancy! ¡Iremos al Valle Biberón! ¡Vamos! ¡Se acercan! ¡El olor se pierde por aquí! ¡A por la colonia, Tutti Frutti! ¡Ayudadme, por favor! ¡Uy, perdón! ¿Qué te pasa? Los Tutti Frutti me persiguen y no puedo deshacerme de este olor. Hice una colonia que olía de maravilla y ahora la quieren ellos también. Menos mal que se me ha ocurrido venir aquí. ¡Por aquí huele más! ¡Rápido, os escapará! ¡Ya vienen! ¡Escóndedme, por favor! Tengo una idea. No te preocupes. ¡Rápido, métete dentro! ¡Gracias, Foxy! ¡No hagas ruido, que ya vienen! ¿Qué hace aquí esta bañera? Es para bañar a nuestras mascotas. Por aquí huele a colonia Macedonia. Mmm, seré yo. ¡No, no, para! ¡Que perderemos el rastro! Estamos buscando a Grace. Y en una colonia... Grace, eh, ¿qué Grace? No conozco ninguna Grace. ¿Habéis mirado por el barrio alado? ¡Claro, el barrio alado! ¡Gracias! Os acompaño. Así les llevo unos pastelitos. ¡Oh, no! En cuanto lleguen al barrio alado verán que no estoy ahí. Y entonces... ¡Volverán a perseguirme! Tranquila. ¿Y por qué no haces más colonia Macedonia para todos? ¿Para todos? Tardaría muchísimos días, semanas. ¿Y si te ayudamos? Mmm, entonces podríamos hacerlo en un día. ¡Genial! ¡Nos vamos a baño, Tutti Frutti! Eh, lo primero son tres gotas de melón. Ahora una de plátano, solo una. ¿Estará bueno? ¡Meh! ¡Sabe a colonia! Pues claro. Mmm, ¡qué bien huele! Voy a poner un poco más. No, no, así no es. Pero, ¿cómo era? ¡Hey! ¡Ya vienen! ¿Cómo va la colonia? ¡Fatal! Traedme esencia de melocotón, de uva y de melón. ¡Ay! ¡Oh, no! ¡No lo vamos a conseguir! Nancy, ¿tú te acuerdas de la receta? ¡Qué piada, piada! ¿Cómo que te la inventaste tú? Si fui yo la que... Eh, vale, vale. Te la inventaste tú. ¿Me ayudas? ¡Wow! Nunca había visto a nadie fabricar perfumes en equipo. Y con esa coordinación... Es la que mejores perfumes hace de Bahía Tutti Frutti. ¡Ey! ¡Ahí está! Nos encanta tu colonia macedonia. ¿No te queda ni una gotita para nosotros? Mmm, ¡qué rico huele! ¡Oh! ¡Me encanta la colonia macedonia! Nancy, perdona por no haberte creído. ¡Me has salvado! ¡Gracias! ¡Lágrimas, mágicas, cienes! ¡Ey! ¡Mi colonia macedonia! No me ha dado tiempo ni a echarme un poco. Tranquilas, puedo hacer toda la que queráis. Siempre que Nancy me enseñe, claro. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Concurso de frutas! ¡Hala! Mirad, estas son las fresas que voy a presentar este año. Seguro que ganas el concurso. Es verdad, son muy grandes. Para grande, esto. ¡Hala, qué pasada! Es del tamaño de una casa. Tiene el color del sol. Llevo tres años seguidos ganando el concurso de frutas. Y este año pienso ganar otra vez. ¿Queréis verla? Os dejaré haceros unos selfies con ella. ¡Uf! Haría falta un milagro para que mis fresas ganaran a su piña. ¡Un milagro! Eso es como algo mágico. ¿Sabes dónde hay mucha magia? En la montaña fantasy. ¡Vamos! ¡China, te necesitamos! ¡Hola! ¡Queremos que nuestras fresas sean enormes! Tranquilas. No os desesperéis. Tengo lo que queréis. Mágico abono. Con olor a sudor de mono. Huele fatal. Sí, pero solo dos pizquitas debéis echar o algo terrible va a pasar. ¡Qué miedo! ¡Gracias, Tina! ¡Vamos! ¡Echa el abono mágico! Una pizquita y dos pizquitas. ¡Uy! Pero has echado muy poco. ¡Trae! ¡Pero Tina dijo dos pizquitas! Con dos pizquitas no crecerá nada. ¡Pero si nos pasamos podría ocurrir algo terrible! ¡No te creas todo lo que te cuentas! ¡Hala! ¡Mira lo que has hecho! ¿Cuanto más mejor? No veo que crezcan. Yo creo que no ha funcionado. Me voy a dormir. Pues vaya. Bueno, buenas noches, mis pequeñas fresas. ¡Madre mía! ¡Qué ven mis ojos! ¡Buenos días! ¡Este año ganas el concurso! ¡Sí! ¡Espera! ¿Cómo vamos a transportarla? El concurso se celebra en la playa. Hay que llevar allí la fresita. ¡Ja! ¡Más que una fresita, es una super fresa! Pues yo creo que se ha movido un poco. Tina ya nos avisó. Ha ocurrido algo terrible. Es imposible moverla. Lo siento. Me gusta echarle mucho de todo a todo. Mejor que sobre que no que falte. Hay que llamar a los fantasy. Os dije solo dos pizquitas. ¡Fue por culpa de Pom! ¡Más fuerte, bebés! Hacemos lo que podemos. ¡Sí! ¡Oh! ¿Estáis bien? Esa fresa ha podido con nosotras. Para mover este gigante, necesitamos un ejército de elefantes. ¡Tengo una idea! ¡Ayúdame! ¡Me vais a hacer llorar de la risa! ¡Venga, bebés! La idea es que las jellies nos ayuden a llevar la fresa. ¡Lágrimas mágicas, jellies! ¡Venga, jellies! ¡A empujar! ¡Arriba no! ¡Abajo! Ni arriba ni abajo. Estas jellies no harán caso. ¡Oh, no! ¡Es tarde! ¡No vamos a llegar a tiempo al concurso! Y el premio a la fruta más chiquitita es para... ¡Grelly! Y ahora, el último premio de la noche. El más esperado. ¡La fruta más grande! ¡Qué raro! ¿Dónde estará Ella? Tenía muchas ganas de participar. Da igual. ¿No se ha presentado por qué iba a ganar yo? ¡Oh, va a ganar Pía! No te preocupes. Estas jellies van por donde quieren. ¡Ya está! ¡Las podemos atraer con música! ¡Venga, jellies! ¡A menear el esqueleto! ¡Sugar! ¡Sugar! ¡Picar! ¡Santa, salud! ¡Picar! ¡Venga! ¡Todos a empujar! ¡Funciona! ¡Aplausos! ¡La ganadora es la super mega fresa de Ella! ¡Felicidades, Ella! ¡Has hecho un trabajo excelente! ¡Tu fresa es impresionante! ¡Eh, socorro! ¡No! ¡Avalancha! ¡Mi pobre fresita espachurrada! Eh, no te pongas triste, Ella. Tengo que contarte. En realidad me han ayudado los Fantasy con su magia. El premio es tuyo. No te preocupes por el premio. Y mira la parte buena. Con todo esto podremos hacer cientos de postres deliciosos. Yo haré un helado. ¡Yo me pido una tarta! ¡Y un mermelado! Bebes llorones, lágrimas mágicas Mil aventuras en un mundo mágico y de amistad Bebes llorones, frutti, frutti Las jellies, lágrimas vivas Mmm, huele tan bien aquí Y los Cry Juice están tan ricos ¡Ja! ¡Otro! Es que... no... no quedan más ¿Qué? Te has bebido todos Pero... ¿cómo no van a quedar Cry Juice en Bahía Tutti Frutti? Es como... si no quedaran biberones en Valle Biberón ¿Qué? ¡Au! Pero no te preocupes, Connie. Podemos hacer más. ¿En serio? ¡Guau! ¿En la fábrica de sabores? ¿Y podremos ver la piscina de mezclas? ¡Claro! ¡Bien! ¡Queremos saberlo todo! ¡Sí! Adelante. Esta es la puerta desinfectante Limpieza completada ¡Guau! Esa es la cúpula ¡Guau! Esa es la pantalla de frutti control ¡Guau! ¡Guau! ¿Y este? ¡Ah! Es el exquisito olor a fruta ¡Guau! ¡Guau! Seguidme ¿Eh? ¡Que alguien limpie esto! ¡Guau! ¡Ay! ¡Ja, ja, 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 ja! Y aún falta lo mejor ¡La piscina de mezclas! A ver, a ver, a ver, a ver ¡Guau! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Sí! ¡Quiero verla mejor! ¿Y funciona con cualquier fruta? ¿No se marean las frutas? ¿Me la puedo llevar a casa? Sí, no ¡Y claro que no! ¡Vamos a hacer crayus! Lo primero es decidir de qué hacemos el zumo De plátano No De mora No De manzanas De plátano Manzanas De mora ¡Pla! Esperad, y si lo hacemos de todas ¡Mmm! ¡Oh! Esperad, los zumos salen mejor con la fruticanción Primero la banana, se arregla la semana Después viene la mora, genial a todas horas Ahora la manzana, ya de buena mañana Todo agitado hoy ¡Crayus es lo mejor! ¡Otra vez! Primero la banana, se arregla la semana Después viene la mora, genial a todas horas Ahora la manzana, ya de buena mañana Todo agitado hoy ¡Crayus es lo mejor! ¡Yay! ¡Listo! Ahora agitar ¿Puedo hacerlo yo? Pero claro ¡Oh! ¡Probar! ¡Mmm! Sabe a... Eh... Nubes de gominola Y a... Arcoíris de caramelo ¡Es mmm! Riquísimo ¡Están increíbles! Creo que voy a llorar de la emoción ¡Lágrimas mágicas! ¡Yelly! ¡Oh! ¡Nosotros también lloramos, Jelly! ¡Qué guay! ¡Cómo mola! ¡No, Jelly! ¡En la fábrica de sabores! ¡Pero por qué! ¡Si son súper monas! ¡Súper monas! ¡Las Jelly son muy traviesas! ¡Oh! ¡Por eso no las dejamos entrar a la fábrica de sabores! ¡Oh! ¡Oh! ¡Fuera, fuera! ¡Te tengo! ¡Eh! ¡Vuelve aquí! ¡No! ¡Deja esa fruta ahí! ¡Ah! ¡Dame esa fruta! ¡Por el amor de Bahía Suti Fluti! ¡Vuelve aquí! ¡Ya lo tengo! ¡Nana! ¡Ela! ¡El cañón de gelatina! ¡Sí! ¡Sí! ¡A por ella! ¡Está funcionando! ¡Guau! ¡Sí! ¡Menos mal! ¡Menuda podríamos haber liado! ¡Ahora hay que sacarlas! ¡Vamos! ¡Vamos, bebés! ¡Empujad! ¡Empujad! ¡Ugh! ¡Vamos! ¡Ugh! ¡No! ¡No las vais! ¡No! ¡Pará! ¡Pará las yelis! ¡Esperad! ¡Ey! ¡Por allí! ¡Volved aquí! ¡Au! ¡Me escaparéis! ¡Deja eso! ¡Eh! ¡Ah! ¡Au! ¡Se escapa en la Valle Biberón! ¡No! ¡Por ahí no! ¡Oh, no! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Tenemos un problema! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Páá! ¡No! 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 ¡Yelis! ¡En la fábrica de sabores! ¡Se escapan a Valle Biberón! ¡No! ¡Por ahí no! ¡Oh, no! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Tenemos un problema. ¡Las Yelis! ¡A por todas! ¡No! ¡A ver! ¡A ver! ¡No! ¡Esperad! ¡Parad! ¡No corráis! ¡No! ¡Se lleva en el coche de Fancy! ¡Tenemos que atraparlas! ¡Y rápido! ¡Oh, no! ¡Vaya desastre! ¡Venid aquí! ¡No! ¡No! ¡Dichosas, Yelis! ¡Ey! ¡Venid! ¡Venid! ¡Perfecto! ¡No! ¡Parad! ¡Yelis! ¡Venid aquí! ¡Bonito truco! ¡Trabájalo un poco más! ¡Nos vemos! ¡La, la, 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 la... ¡Ana! ¡Eh! ¿Qué hacéis? ¡Cuidado! ¡Mi juego! ¡Cuidado! ¡Mis malabares! ¡Vuelve aquí! ¡Mi micrófono! ¡Se han llevado a nuestros juguetes! ¡Lo siento, bebé! ¡Son nuestras lágrimas! ¡Están vivas! ¡Y se escaparon de Bahía Tutti Frutti! ¿Lágrimas? ¿Qué? ¡No lloréis! ¡Recuperaremos los juguetes! ¡Venga! ¡Atrapemos a las Yelis! ¡Madre mía! ¡Ay! ¡Au! ¡Ah! ¡Jo! ¡Son muy escurridizas! ¡Tiene que haber alguna forma de atraparlas! ¡Pero cómo! ¡Ya sé! Si en la fábrica de sabores funcionó la gelatina, quizá aquí funcione algo parecido. ¡Mmm! ¡Los mocos de sabores! ¡Sasha! ¡No! ¡La mermelada de Connie! ¡Sí! ¡Más azúcar! ¡Y zumito! ¡Un poco más! ¿Eh? Yo creo que ya está. ¿Crees que estará suficientemente pringoso? ¡Me da que sí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ap, ap, 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 ap! ¡Ap, ap, ap! ¡Vamos, bebes! ¡Ataque pringoso! ¡Ap! ¡Se están escapando! ¡Más rápido! ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh, no! ¡La mermelada no funciona! ¡Oh, oh! ¡Esto no tiene buena pinta, bebé! ¡A cubierto! ¡Ay, ay, ay! ¡Están fuera de control! ¿Qué hacemos? Bueno, ahora seguro que se calman. ¿En serio os ponéis los chupetes ahora? ¡Oh, qué fuerza! ¡Pareces una aspiradora! ¡Eso es! ¡Ataque aspiradora! ¡Wiii! ¡Wiii! ¡Está funcionando! ¡Vamos, Lizzy, que ya lo tienes! ¡Yelis al saco! ¡Sí! ¡Bien! ¡Sí! Tomad, lo sentimos mucho. No sabíamos que las yelis eran tan traviesas. ¡Gracias, bebés! Oye, ¿qué hacemos ahora con ellas? Lo que sea menos soltarlas. ¿Y si las congelamos? ¡No, pobrecitas! Ellos pertenecen a Valle Tutti Frutti. ¡Hay que volver! Mmm, sí. Echo de menos el oler a fresas. Pues ya estamos aquí otra vez. ¿Y ahora qué? ¡Hay que liberarlas! ¡De eso nada! No pienso volver a correr por todo el valle detrás de las yelis. Yo creo que ya han aprendido a portarse mejor. ¿Verdad, yelis? ¡Adelante! ¡Suéltalas! ¡Papi! ¡Chocolate! ¡Mirad, a ese árbol le están saliendo collares. Y a ese cupcakes. ¡Han nacido nuestros objetos preferidos! ¡Me encanta este árbol! ¿Puedo plantar tres en mi jardín? Mmm, sabor naranja. Me chifla Valle Tutti Frutti. ¡Incluso con las yelis! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Bebes llorones, lágrimas mágicas. Mil aventuras en un mundo mágico y de amistad. Bebes llorones. ¡Fuerti Frutti! Bananas resbaladizas. Odio cuando la fruta se pone pocha. Huele a calcetín usado. ¡Au! ¡Vaya golpe! ¿Estás bien? Yo sí, pero mi Pompis no. ¡Lágrimas mágicas Jenny! Ha sido una caída graciosa, pero podrías haberte hecho daño de verdad. Vaya, alguien no sabe lo que es una papelera. ¡Sospecho quién es! ¡Mira! ¡Hay más! ¡Sigamos el rastro! ¡Sí! ¡Más cascaras de plátano! ¡Más cerca! ¡Au! ¡Ah! ¡Lo sabía! ¡Tú eres la come-plátanos-tira-cáscaras! ¿Come-tira-qué? ¡Yo me llamo Nana! ¡Ya lo sabes, pía! ¡Por tu culpa me he caído al suelo! ¡Tienes que ir con cuidado o provocarás más accidentes! Perdona, cuando me como un plátano disfruto tanto que se me olvida todo lo demás. ¡Nana! ¡No se puede ser tan despistada! ¡Hay que mantener limpia Bahía Tutte Frutte! ¿Pero no te parece que queda más bonita así? A las Yelis parece que les gusta. Bueno, bebés, voy a merendar. ¿Será posible? ¿A Bahía Tutte Frutte pongo por testigo que no permitiré que otra cáscara vuelva a provocar un accidente? ¡Ay! ¡Oh! ¡Mmm! ¡Me encanta! ¡Ay! ¡Ah! ¡En helado! ¡Sí! ¡Helado de plátano! ¡Puedo cogerlo! ¡Puedo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Zumito de plátano! ¡Qué rico! ¡Oh! ¡No! ¡Sí! ¡Está delicioso! ¡Mira, Tina! ¡Pruébalo! Hola, bebés. Estoy agotada de tanta cáscara. ¿Es que solo se alimenta de plátanos? ¡No más agobios! El futuro veo en mi bola. Nana aprenderá la lección por sí sola. ¿Y el futuro cuándo es? Porque el presente me tiene frita. Ya está aquí el futuro, pero nunca fue tan inseguro. ¡Nana, no! ¡Te tengo dicho mil veces que las cáscaras a la papelera! ¡Oh! ¡Se me olvida! ¿No te das cuenta de que alguien puede resbalarse? ¡Anda ya! ¡Qué exagerada! ¡Socorro! ¡No puedo ver nada! ¡Mmm! ¡Sabroso! ¡Oh, qué velocidad! Creo que va a batir el récord mundial de patinaje Quizá deberíamos ayudarla No, tiene que aprender la lección ¡Hola, nube! ¿Qué tal? ¿Es un pájaro o es un avión? ¡Es Nana! ¡Ay! ¡Uy! ¡Perdón! ¡Cuidado, que atropello! ¡Socorro! ¡No! Bueno, creo que ya ha aprendido la lección Muy bien, esto lo soluciono yo en un pispás ¡Pizza! ¿Pero qué haces? ¡El helado también resbala! ¡Mmm! ¡Ahhh! ¡Salvada! Perdona, Pia, no volveré a tirar cáscaras Seguro que esta vez me acuerdo ¡Es peligroso! ¡Mira, Pia! ¡Vas a flipar! Tanto resbalar con las cáscaras, al final me he convertido en una experta del patinaje ¡Uuuh! ¡Qué estilo, tía! ¡Esas piernas más arriba, Hannah! Quien lo haga mejor se llevará un premio Estos platanitos Y cuando terminéis de patinar, ya sabéis dónde van las cáscaras ¡A la papelera! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que llueva, que llueva! Llegas tarde a tu turno. Buenos días. Limpieza completada. ¡Mmm! ¡Qué bien huele! ¡Ya puedo empezar! Pero ni siquiera se ha parado a ver qué está pasando. Quizá yo pueda arreglarlo. ¡Qué raro! Indica que no queda nada de fruta. ¿No te has enterado? ¡Claro que me he enterado! ¿Sobre qué? No hay fruta en la fábrica porque lleva mucho tiempo sin llover y los árboles se están secando. ¿Qué? ¡Tenemos que organizar una reunión de emergencia ya! A ver, que no se me olvide decirlo. Propongo crear un grupo para buscar el motivo por el que ya no llueve. ¡Qué gran discurso! Hay que ponerle fin a la sequía ya. O jamás habrá Cry Llewis en Bahía Tutti Frutti. ¡Tenemos que hacer algo ya! ¡No podemos seguir esperando! Yo creo que... ¡Algo ya! ¡Algo ya! ¡Algo ya! ¡La danza de la lluvia se está saliendo genial! Por lógica, esto no va a funcionar. Una danza no hace llover. ¿Qué? ¡No te escucho! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¿Estáis bien? ¡Mirad eso! ¡Hemos hecho que venga una nube! Pero... ¿Cómo es posible? ¡Ya tenemos la nube! ¡Aunque sigue sin llover! Y ahora... Vamos a lanzar polvos pica-pica a la nube para que tornude. ¡Qué buena idea! ¡Cañón listo para enviar el pica-pica! Pues... ¡Empecemos la cuenta atrás! ¡Diez! ¡Nueve! ¿Polvos pica-pica? ¡Ocho! ¡Pero no puede ser! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Esperad! ¡Cuatro! ¡Au! ¡Eh! ¡Ay! ¡Oh! ¡Vamos, bebés! ¡Sigamos intentándolo! ¡Ooooh! ¡Wii! ¡Uno! ¡Wii! ¡Y ahora Lala contará una historia triste para que las nubes lloren! ¡No llueve! ¡No llueve! ¡Wii! ¡Ey! ¡Baja de ahí! ¡Ey! ¡Da eso! ¡En esa! ¡Muah! ¡Bien! ¡Están llorando de la risa! ¡Puede que las nubes también lloren de la risa! ¡Au! ¡Au! ¡Ay! ¿Y por qué no lo has dicho antes? ¡Lo intenté! ¡Pero estabais tan emocionados intentando cosas que no podía deciroslo! ¡Pues ahora queremos escucharte! ¡Mmm! ¡Au! ¡En el cielo hay nubes! ¡Pero no se oscurecen ni se mueven hacia los campos! ¡Claro! ¡Porque no hay viento! ¡Necesitan el viento para moverse sobre el lago y que el agua se evapore cargando las nubes para que caiga sobre los campos! ¿Y cómo hacemos que haya viento? Pues... ¡Eso es! ¡Usemos el molino de la fábrica de sabores como ventilador! ¡Sí! ¡Podríamos ponerle un motor! ¡Eso! ¡Le dará más potencia! Yo creo que el molino funcionará. Es hora de pulsar el botón para que el molino empiece a girar solo. Mel, creo que deberías pulsarlo tú. ¡Te has esforzado mucho para conseguirlo! ¡Toma! ¡Lueve! ¡Sí! ¡Lo hicimos! ¡Buen trabajo! ¡Sí! Bebes llorones, lágrimas mágicas, mil aventuras en un mundo mágico y de amistad. ¡Bebes llorones! ¡Tutti Fruti! ¡El banquete Tutti Fruti! ¿Me devuelves el azúcar? ¡Claro! ¡El carrito de Connie tiene de todo! ¡Puaf! ¡Me has pasado el salero, Nana! ¡Mmm! ¡Pastel de fruta salado! ¡Qué malo! Si cocinar para nosotras es así de divertido, imagínate cocinar para un montón de invitados. Mmm... ¡Oye! Podemos invitar a los bebés de la montaña Fantasí. ¡Y a los de Valle Biberón! ¡Me pido ser cocinera! ¡No es justo! ¡Bueno! ¡Yo seré la camarera! ¡Equipo Frutiche! ¡El correo! ¡Mmm! ¿Quién será? ¡Oh! ¡Una carta! ¡Qué misterioso! Están invitados al gran banquete de Bahía Tutti Fruti. ¡Yujú! ¡Vamos a comer un montón! ¡Hola, Nana! ¡Os traemos más frutas de la fábrica de sabores! ¡Gracias! ¡Te gané! ¡Sí! ¡Estoy bien! ¡Bienvenidos! ¡A por ellos, camarera! ¡Aquí tiene usted su entrante! ¡Hala! ¡Mmm! ¡Es la mejor macedonia que he probado en mi vida! ¡Foxy! ¡No metas tus manos en mi comida! ¡No se ha lavado las manos! ¡Bah! ¡Ya no la quiero! ¡No se preocupe usted! ¡Enseguida le traigo otro plato! ¡Lazgo para mí! ¡Foxy se ha comido la macedonia de grifo! ¡Tienes que preparar otra y rapidito! ¡Solo tengo dos manos! ¡Pues el cliente siempre debe quedar contento! ¡Si yo fuera la cocinera, lo haría mejor! ¿Qué? ¡Gracias! ¡Marchando dos macedonias! ¡Si yo fuera camarera, lo haría mejor! ¡Ah, sí! ¡Pues a partir de ahora tú eres la camarera y yo la cocinera! ¡Camarera! ¡No me apetece fruta! ¡Tráigame unos cupcakes! ¡Cupcase no tenemos! ¡Menudo servicio! ¡Mmm! ¡Ya sé! ¡Dreamy! ¿Por qué no convierte su fruta en helado? ¡Me lo he pensado mejor! ¡Prefiero la macedonia! ¡Se lo digo a la cocinera! ¡Más pequeños! ¡Yo solo me los como si miden dos centímetros exactos! ¡Y échale ketchup! ¿Ketchup en la fruta? ¡Y ponle un poquito de esto! ¡Y otro poquito de esto! ¡Me estáis volviendo loca! ¡Pobre Angie! ¡Este helado estaría mucho mejor con unas virutas de chocolate! ¡Pero si no tenemos chocolate! ¡Yo tengo en mi casa! ¿Quieres que vaya a Valle Biberón? ¡Gracias! Está mejor, pero ganaría con un poquito de nata. ¡No tenemos nata! ¡Yo sí! ¡Pero en mi casa! ¡Ah, ya sí! ¡En tu casa! ¡Cómo no! ¡Mmm! ¡Me gusta! ¡Pero ¿sabes lo que le falta? ¡Unos barquillos crujientes! ¡No tenemos barquillos! ¡Me da igual que tú sí tengas! ¡No voy a ir! ¿Camarera? ¿Y mi postre para cuándo? ¡Que nos hacemos viejos! ¡Tenemos hambre! ¡Tenemos hambre! ¡Tenemos hambre! ¡Ser camarera es muy difícil! ¡Y ser cocinera también! ¡Quiero dar un discurso de agradecimiento! ¡Ah! ¡Ey! ¡Lágrimas mágicas! ¡Gendi! ¡Pelea de comida! ¡Al ataque! Con lo divertido que era cocinar cuando estábamos las dos solas Esto solo lo podemos solucionar de una manera ¡Equipo Frutiches! ¡Basta! No hables con la boca llena Usa las servilletas para limpiarte Retira los codos de la mesa Ve a lavarte las manos Así me gusta a mí Y con la comida no se juega Igual nos hemos pasado un poco Perdonadnos por ser tan revoltosos Para compensaros Os vamos a preparar un banquete a vosotras Os vais a chupar los dedos ¡Mmm! ¡A esto le falta un poquito de azúcar! ¡La miel es más sana! ¡Mmm! No tenemos miel En casa de Connie había ¡A esto le falta un poquito! ¡A eso le falta un poco de azúcar! ¡Ya! ¡No te salído! ¡A estas лежit! El ladrón de frutas No, no, esto tampoco. No, no, no. Es muy difícil encontrar fruta para hacer la mejor tarta de helado del mundo. ¿Eh? ¡Nana, enhorabuena! Tus bananas formarán parte de la mejor tarta de helado del mundo. ¡Va a ser frutifantástico! ¡Gracias! ¡Me hace muchísima ilusión! ¡Lárgrimas mágicas Jenny! ¡Guárdalas hasta mañana! ¡Tropical! ¡Lico, rico! ¡Tropical! 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 ¡Yeah! ¡Up, up, up! ¡Tropical! 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 ¡Cómico! ¡Va, va! Fruta entregada ¿Vana? ¿Vana? ¿Vana estás ahí? ¡Listos para empezar a cocinar! ¿Dónde están las bananas? No lo sé, pero tampoco encuentro a Vana ¿Qué quieres decir? ¿Has perdido las bananas? No las he perdido, dormí con ellas Y tampoco encuentro a Vana ¡Igual has sido Vana! Ayer no quería compartirlas ¡Oh no! Vana es la ladrona de frutas en Bahía Tutti Frutti ¡Mis fresas! ¡Mis sandías! ¡Mis bonitas naranjas! ¡No! ¡Vana no haría algo así! ¡Adiós a la tarta de helado! ¡Tranquila! ¡Aún podemos hacerla! ¡Solo tenemos que encontrar a Vana! ¿Y cómo encontramos a Vana? Grace, ¿en serio que ha sido Vana? ¡Shh! Necesitamos concentración ¡Quizá esté en peligro Vana! ¡Ay! ¿Eh? ¡Una pista! Mirad, hay otra aquí Es la cáscara de una de las bananas ¡Rápido! ¡Sigamos las pistas! ¡Mira! ¡Por allí! ¡Otra! ¡Ay! ¡Mirad! ¡Hay otra aquí! ¡Esta Vana! Es un buen escondite, ¿verdad? Vana jamás encontrará mis fresas aquí Fruta entregada No hagáis ruido Vana puede aparecer en cualquier momento Vana no ha sido Vana es una ladrona Y la vamos a capturar para demostrártelo ¡Es el ladrón! ¡Toma ya! Dreamy, tu turno ¿Qué hacéis vosotras aquí? Mirad, mi fruta Así que no era Vana ¡Qué alivio! Gelato Pero entonces, ¿dónde está? ¡Dame eso, banana! ¡Oh! ¡Hola! Está prohibido que entren Lloris en la fábrica ¿Eh? ¡Vana! Vana, perdona Creíamos que eras tú la ladrona de fruta ¿Nos perdonas? Dice que sí ¡Ahora ya podéis hacer la tarta de helado! Sí, Vana, no se la comí antes ¡Ja, ja, 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 ja! Ya, 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 ya! Bebes llorones Lagrimas mágicas Mil aventuras en un mundo mágico Y de amistad Bebes llorones ¡Rutti brutti! Rescate en el lago. ¡Huele tan bien! El zumo del lago es perfecto para hacer perfumes. ¿Y vamos a tardar mucho? Nada de nada. Recojo un poco de zumo con mi frasco y ya. Este no. Este tampoco. ¡Jo! No terminaremos nunca. ¡Mi frasco! Te ayudaremos a recuperarlo. Eso nos llevará mucho tiempo. Es emocionante el estudio del sol. El sol sigue brillando. ¡Apunta! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿Lo estás viendo? ¡Ya tenemos algo que hacer! ¡Tutti frutti! ¡Cada vez está más lejos! Por suerte, tengo la solución. Sí, como pensaba. Está en el centro del lago. Foxy, dibuja una barca y usa tus poderes. ¡Sí! ¡Ajá! ¡Sí! ¡Ya podemos ir a por el frasco! ¡Hala! ¡Bien pensado! Mel, no sonríes. ¿No te parece una buena idea? Bueno... No, no le parece una buena idea. Es que el frasco está muy lejos y la barca no parece segura. Tiene razón. Sí, es verdad. ¿Sabes cómo se vence el miedo? Ve a buscar el frasco. Ya verás cómo no pasa nada. Pero no sé nadar. Tranquila. No tendrás que nadar. Solo remar. ¿Y por qué tengo que estar yo aquí? ¡Ah! ¡Me hundo! ¡Hop! ¡Hop! ¡El frasco! ¡Puedo volver! ¿Y el otro remo? ¿Solo hay uno? ¡Hola! ¡Ayuda! ¡Estoy atrapada! ¡Ah! Mel nos llama. Está tan lejos que no le leo la mente. Tranquilos. Está avisando de que he encontrado el frasco. ¿Verdad? Pero creo que no es eso. A ver... ¿Por qué rema en círculos? Porque creo que solo he dibujado un remo. ¡Oh, no! Mel no puede volver. Vivirá para siempre en el lago. Y todo por mi culpa. Piensa, Ela. Piensa. ¡Tengo una idea! Foxy, dibuja una cuerda. ¿Ah? ¡Ups! Mejor una caña de pescar. ¿Estás segura? ¡Sí! ¡Bien! ¡Ah! No, ni se te ocurra. Piensa, Ela, piensa. ¡Eso es! ¡Tengo otra idea! ¡Vaciemos el lago! Me encuentro mal, mi tripa. Venga, ya queda poco. Solo un par de miles de millones de litros de zumo más y ya. ¡No podemos más! ¡Uf! A ver... ¡Ah! ¡Una idea! No, no sirve. Y sí, no, olvidarlo. No, no, no. No se me ocurre nada. Lo siento, Mel. Siento haber sido tan cabezota. ¡Lágrimas mágicas, Jenny! ¡Ap, ap, 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 ap! ¡Ap, ap, ap, ap! ¡Bien! ¡Aaah! ¿Qué? ¿Qué? ¡Uh! ¡Eso es! ¡Podemos crear un camino! ¡Venga, bebés! ¡Vamos! ¡Usa las frutas para volver a la orilla! ¿Qué dice? No querrá que use las frutas para volver a la orilla, ¿no? ¿Ah? ¡Ja, ja, ja! ¡Ap, ap, ap, ap! ¡Ap! ¡Wiii! ¡Puedes hacerlo! ¡Sí! 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 Gracias por respetarme. Tenías razón, Ela. Creo que ya he superado mi miedo. Por cierto, Lady, mira que te he traído. La fruta perfecta para hacer un perfume. ¡Yepa! A ver... ¡Oh, sí! ¿Puedo? Yo también, dame un poquito. ¡Os lo habéis pedido todo! ¿Quién va por más? ¿Hola? Bebes llorones, lágrimas mágicas, mil aventuras en un mundo mágico y de amistad. Bebes llorones. ¡Tutti frutti! La canción del verano. Niveles de mermelada, apunto. Acidez del zumo, correcta. ¡Bienvenidos a la gran fiesta de la recolección! ¡Guau! ¡Vaya fiesta! ¡Angie comenzará recitando un precioso poema en nombre de todos los tuti frutis. Crecen los albaricoques, el pomelo ya florece, la manzana y la frambuesa. Tenemos que recoger, para un batido, poder beber. ¡Bravo, Angie! Gracias. Llevo toda la semana creando esta poesía. ¡Lágrimas mágicas, Jenny! Y ahora, damos paso a los bebés del valle, que han pintado para Bahía Tutti Frutti, este espectacular mural. Lo pintamos espachurrando frutas en el lienzo. Por eso tiene tantos colores. ¡Un aplauso para los bebés del valle! ¡Y con todos ustedes, este año las Fantasy vienen pisando fuerte! ¡Que empiece la fiesta! ¡Salud de fresa, mango y melocotón! ¡Un arcoiris de fruta, un beso con sabor! ¡Ay, ay, ay! No puedo parar de bailar la canción de la recolección. No puedo parar de bailar, los pies se me van. Y mi cinturita no deja de girar. No puedo parar de bailar, los pies se me van. Y mi cinturita no deja de girar. ¡Arriba es un chulete! ¡Woo! ¡Vamos todos! ¡Oh, oh! Por motivos climatológicos, nos vemos obligados... ...a interrumpir la fiesta... ...hasta la semana que viene. Bueno, otra noche sin sorpresas. No puedo parar de bailar, los pies se me van. ¡Vaya, eso sí que es empezar el día con alegría! ¡Hasta luego, bebés! Pues sí que se lo pasaron bien ayer. Empieza completada. Pero bueno, es que nadie se ocupa hoy de las frutas. ¡No podemos parar de bailar! ¡Se suspendió el concierto por la tormenta! Y desde entonces, no nos quitamos la canción de la cabeza. ¿Y quién se ocupa de la recolección de la fruta? Vamos a tener que buscar una solución. ¿Dónde estarán los fantasy? Esta noche es el concierto. Pi, tenemos que encontrar la solución para quitarles esa dichosa canción de la cabeza. ¡Eh! ¿Y si me inventar otra canción aún más pegadiza? Pi, tráeme la guitarra. Creo que tengo la solución. ¡Oh, oh! Es tal y como nos contó Pía. No han recogido ni una fruta en toda la semana. Es la maldición del interruptus de la canción. La tormenta el otro día interrumpió la melodía. Por eso ahora los bebés bailan de noche y de día. ¿Quieres decir que no van a poder quitársela de la cabeza? ¿Hasta que no oigan el final? Eso me temo. Ahora a ver qué hacemos. Esta noche cantaremos de nuevo y haremos un fantástico final. ¡Sí! Y así podrán volver a recolectar la fruta. ¡Jijijí! ¡Fantasí! Y esta noche de nuevo... ¡A bailar! ¡A bailar, bebés! ¡Yijí! ¡Y mi cinturita por fin va a descansar! ¡Se acabó! ¡Chimpum! ¡Pero podéis dejar de bailar! ¡Debió de parar la maldición al terminar! No entra en mi cabeza otra canción Que no sea la canción del Fruity Rock Rock, Rock, Fruity Rock Rock, Rock, Fruity Rock Olvida esa dichosa canción Y conecta con el Tutti Frutti Rock Bueno, parece que han dejado de bailar esa canción tan pegadiza Sí, entre todos lo hemos conseguido Ha sido una noche espectacular ¡Adiós, tía! ¡Nos vemos! ¡Rock and Roll! ¿Ahora se os ha pegado la canción a vosotros? ¡Que no! ¡Que es una broma! Ya decía yo ¡Sí!